Los perros reflejan la inteligencia de distintas maneras y esto ha sido un tema muy estudiado por universidades y científicos a nivel mundial. Lo estudian por medio de ejecución de pruebas y exámenes de conducta. A pesar de que los perros en general muestran un nivel de inteligencia y comprensión excepcional, hay una raza en particular que se lleva el premio número 1. Hoy en este nuevo video de Mundo Perruno te contaré cuál es la raza de perro considerada la más inteligente del mundo. Dentro de la lista de razas de perros más inteligentes del mundo se han incluido al Labrador y Golden Retriever, al Pastor Alemán, al Border Collie, Doberman Pinscher, el Caniche, Rottweiler, entre otros. Los científicos han desarrollado diferentes estudios que evalúan la capacidad de varios grupos y tipos de perros para aprender nombres de distintos juguetes, señales complejas, captación de comandos, cuidado de niños y personas con discapacidades e incluso reconocer ciertos olores y colores. Y fue el Border Collie la raza que superó esta prueba satisfactoriamente en la mayoría de los casos. El Border Collie es una raza de perro originaria de la frontera entre Escocia e Inglaterra, diseñado en un principio para ser utilizado como perro cuidador de rebaño de ovejas. Es caracterizado por tener un temperamento entusiasta, alegre y atlético y en la actualidad es considerado una excelente compañía para los humanos por su facilidad para socializar, aprender y jugar. Además es un perro fuerte y ágil. El Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo. Se sabe que tienen la capacidad de aprender y reconocer hasta 200 palabras y son más hábiles que otros perros para aprender trucos y obedecer. Este título fue conferido a la raza por Stanley Coren. Actualmente tiene 78 años y es profesor, investigador, neuropsicólogo y autor del libro La inteligencia de los perros, publicado en el año 1994. Él realizó el estudio en una perrita Border Collie llamada Chaser, que demostró poder identificar y reconocer más de mil palabras y comandos de voz. Esta pequeña fue bastante longeva, falleció en el 2019 a los 15 años de edad. Ya que conoces cuál es la raza de perro más inteligente del mundo y por qué y cómo se ganaron este título, corre a compartir este video con tus amigos y familiares, sobre todo con los amantes de los perros. También dale like y suscríbete a nuestro canal, ya que estaremos publicando contenido interesante acerca de la vida de los perros.